hola mi gente bella y querida qué tal soy sandra rosy y en este nuevo vídeo te vengo a hablar de que el presentador cristian gálvez y su mujer almudena cid la gimnasta pues han decidido poner fin a su matrimonio un matrimonio que ha durado 11 años una noticia que definitivamente nos ha sorprendido a todos porque ésta era una pareja súper estable era una pareja muy modélica y feliz no por lo menos en apariencia eso era lo que se veía no no tenían hijos no tienen hijos y además de jóvenes guapos y muy queridos por el público no ella gimnasta vasca y él un famosísimo presentador el quien dice cristian gálvez asocia directamente su nombre con pasapalabra no ellos se conocieron hace 15 años en el plató justamente de este programa cuando estaba en tele 5 concurso donde surgió un amor a primera vista y que terminó en boda precisamente el pasado 7 de agosto celebraban su undécimo aniversario de casados pero en noviembre la pareja decidió tomar rumbos diferentes y poner fin a su matrimonio según bueno esto se ha comentado en todos los medios de comunicación supuestamente tras esta ruptura pues no hay terceras personas no que es lo típico hasta el momento ni almudena ni cristian gálvez han se han pronunciado públicamente sobre este inesperado acontecimiento sobre este divorcio no de hecho la última vez que se mostraron juntos en las redes sociales fue el pasado 7 de agosto cuando celebraron sus 11 años de matrimonio hace justo un año acabamos de cumplir 40 los dos y diez años de casados decía esta foto no estábamos en casa sin poder disfrutar de lo que más queríamos nuestro trabajo al día de hoy tenemos 41 llevamos 11 y estamos los dos haciendo aquello que no pudimos trabajar sentirnos útiles y ser felices y lo más importante en lo bueno y en lo mal y en los malos momentos hemos estado juntos aprendiendo sonriendo creciendo te amo esto lo escribía que palabras me parecen hermosísimas cristian gálvez que a mí siempre me ha parecido él una persona muy romántica y muy enamorado de su esposa no y en esa imagen pues sale él dándole un beso a almudena no cabe recordar que almudena si dentro de estas entrevistas que se le han hecho todos estos años pues comentaba que ella cuando conoció a cristian fue por supuesto como dije hace un momento en el programa pasa palabras y ella decía fui a concursar y me empezó a decir cosas como muy bonitas y yo digo esto se lo dirá todas las a todas las invitadas para dar audiencia además cuando cortamos en la grabación me pidió que levantar a la pierna la pierna y al día siguiente otra vez lo de la pierna comentó ella muy tú sabes muy simpática como es ella muy despierta en esta entrevista que dieron los dos en mi casa es la tuya y luego dice pasó por mi lado y se le olvidó lo que tenía que decir y dije se ha quedado en blanco yo pensaba que lo estaba fingiendo tras aquellos primeros encuentros pues cristian y almudena tuvieron varias citas e iniciaron una bonita relación que dio un paso más en agosto del año 2010 cuando contrajeron matrimonio pues mira yo digo que uno se casa y uno decide para que dure dure para toda la vida pero bueno la vida de demasiadas vueltas sinceramente los estados de ánimos cambian hay muchísimas parejas que que tras la pandemia pues han decidido poner punto y final no sé hay parejas que se divorcian a los 20 años a los 25 años de casados es decir eso no está escrito no mira si vamos a durar para toda la vida y no es mentira no y hoy en día pues la gente se casa y se divorcia con muchísima facilidad entonces bueno lamentablemente ellos tampoco han tenido en descendencia no no tuvieron hijos porque de hecho ellos manifestaron que no se veían siendo padres no sin embargo pues no estaban cerrados a la posibilidad si sucedía no pero bueno no ha sido así y yo supongo que si no hay terceras personas pues será simple y llanamente que que se se aburrieron unos del otro o qué sé yo cosas que van surgiendo con los años y con la edad y ya está muchísimas veces con los años ven los defectos que eran mínimo pues los ves gigantes y ya está esas cosas suceden bueno mi gente belleza esto es lo que te quería comentar en este vídeo esta separación divorcio de almudena cide y christian alves se han separado desde el mes de noviembre y bueno lo han anunciado no hay terceras personas y como te digo siempre mi gente ella si te ha gustado el vídeo pues darle por favor un inmenso like si te parece bien te apetece pues compártelo en tus redes sociales y no te olvides también pues darle a la campanita para que youtube te avise que he subido un vídeo un besazo gigantísimo mi gente bella gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo chao